¡No! ¡Lucharemos! ¡Ya no hay piratas! ¡Lucharemos! ¡Porque morir, moriremos! ¡Un montón de muertos! ¡Moriremos libres! ¡Jamás serán una isla de tortugas! ¿Sí? Los piratas serán extinguidos en esta misma isla Bueno, pero los piratas resistirán hasta la muerte ¡Siempre habrá piratas! ¡No es uno estúpido! ¡Nadie aquí! Que nadie toque a Kim Kim porque está bajo mi protección A pesar de lo que él ha dicho sigue siendo un hombre sabio en esta isla y muchos de vosotros le habéis pedido consejo en una ocasión o en otra que nadie ose tocarle Él tiene su opinión nosotros, otra ¡Somos libres y él también lo es! ¡Hala! ¿Tú está dicho? ¿Podéis ir? ¿Sí? Si, gustáis